¡Hola! ¿Cómo están todos? Yo soy Nadia y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno chicos, este video es muy muy especial porque estoy participando en la dinámica que se llama Hashtag Booktube del Presente, que les voy a reseñar un libro, el presente, y tengo que dar mis datos para que me conozcan un poquito más y los conozcamos un poquito mejor. Bueno, yo soy Nadia, tengo 19 años, soy de México, mi canal es coleccionista de historias. Los géneros que me gustan mucho o que leo más son, pues obviamente literatura juvenil, leo ciencia ficción, leo fantasía, también leo un poquito de terror, de romance. Leo de todo, pero sí hay varios géneros que sí me llaman más la atención, pero yo estoy súper súper dispuesta a leer de todo. ¿Por qué? Porque para mí leer de todo hace que mi mente y mi imaginación vuelen y pueda experimentar más sensaciones y más conocimientos de otras cosas que no he leído. Y la reseña que les voy a traer es de un libro que a mí, en lo personal, me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es Dorothy Debe Morir por Daniel Page. Les voy a dar datos generales de este libro. Este es el primer libro de una saga, si no me equivoco. Que, pues, sí se puede decir que es Dorothy Debe Morir la saga. Esta es de Roca Editorial, tiene 443 páginas. Esta primera entrega para mí es un retelling de El Mago de Oz. ¿Por qué pienso que es un retelling? Porque, pues, básicamente son todos los personajes, pero tienen otra historia. Se las voy a explicar. Bueno, aquí tenemos otra protagonista que se llama Amy. Para mí, Amy es un personaje demasiado, demasiado real. No es esa típica protagonista que, por azares del destino, tiene poderes o todo le sale bien. No. Ella es la chica que sufre bullying por la chica popular de su escuela. Su mamá la tiene olvidada. Y ella tiene que esforzarse demasiado para poder conseguir sus cosas. Bueno, no sus cosas, poder conseguir logros, más que nada. Y bueno, Amy quiere un cambio radical en su vida. Pero, pues, que un tornado llegue y te lleve a Oz, para Amy no creo que sea un cambio radical. O tal vez sí lo es. Cuando llegamos a Oz, Oz es completamente diferente a lo que nos pintaban. O lo que nos pintó el autor de El Mago de Oz. Aquí ya Dorothy regresó a Oz y se volvió loca de poder. Y ahora gobierna sin piedad. Todos los buenos personajes que había aquí son malos. Y Amy, por así decirlo, tiene una misión. No es una misión en sí, pero las brujas, o sea, las brujas malas, son las que quieren que Amy destrone a Dorothy porque está literal acabando con la magia. Está literal poniendo patas arriba a Oz. Tiene una gran misión. Que es quitarle el corazón al hombro de hojalata, robarle el cerebro al espantapájaros, y arrebatar el valor del león. Y después, Dorothy debe morir. La verdad, este libro es súper, súper picante. Que te pica y lees, y lees, y lees, y lees. Y ya cuando quieres de que sí, ya lo va a conseguir, se acaba el libro. Y tú como que... La verdad, este libro es muy, muy interesante. Gracias a este libro me gustan mucho los retellings. Bueno, es el primer retelling que leo, ¿verdad? Pero yo la verdad estoy súper hypeada porque quiero leer Crónicas Lunares. Y pues en algún momento también quiero leer Una corte de rosas y espinas. Y pues también en algún momento Renegados. O sea, todos los retellings estoy súper dispuesta a leerlos. Porque siento que le dan otro aire fresco, más actual, más futurista. A las historias clásicas que nos han gustado mucho. Y la verdad, es de esos libros que sí te enganchan. De verdad, se los súper recomiendo. La segunda parte se llama... Este... Los malmados se alzan. La segunda parte se llama Los malmados se alzarán. Pero a mí la verdad, como toda buena saga, los segundos libros no son tan buenos. Sí, sí tiene un poquitito de acción. Pero no es lo que esperaba. La verdad, yo no... O sea, díganme en qué cabeza cabe que la segunda parte sea así de pequeña. Pero por lo que he leído y por lo que me han dicho, la tercera parte, y no me acuerdo cuántas partes son las que siguen, son muy, muy buenas. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado demasiado este video. No olviden comentar abajo si les gustó esta novela. Díganme qué es lo que piensan de este libro. Si les gusta, no les gusta, por qué no les gusta. Y les agradezco muchísimo que vean este video. Me haría súper, súper feliz que le den manita arriba. Que también se suscriban. Y si quieren, compartan este video con todos sus amigos. Y los quiero muchísimo. Les mando un beso. Y nos vemos en el próximo video. Bye.